Hola, ¿qué tal? Soy Josué Mejía de México. Estamos en el tercer evento latinoamericano en Goldex, con sede en Lima, Perú. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Estamos teniendo un crecimiento enorme en México debido al trabajo bien hecho y duplicable. Estoy aquí con una de mis compañeras, Claudia, de México. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Desde Lima, Perú. Mi nombre es Claudia García de México. Agradezco por este medio, mi novio Josué Mejía, por haberme dado la oportunidad de conocer este negocio. Gracias a él ha cambiado mi vida. En pocos meses he tenido la oportunidad de viajar. Viajar fuera de mi país, cosa que no había podido hacer. Estoy muy agradecida con en Goldex. Le doy la más cordial invitación a todos, a todos, todos los nuevos clientes de México. Estamos creciendo exponencialmente. Ya tenemos muchísimas personas en nuestra organización. Te invito a ti, que me estás viendo ahorita, que formes parte de nuestro equipo. Sé parte de en Goldex, porque en Goldex es dinero. Gracias. ¡Cofiamos en el negocio! ¡Cofiamos en el negocio! ¡Gol! 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 ¡Gol!